En esta noche musical, vamos a dar una cumbia rica y sabrosa para todos ustedes en esta noche, Super Extensión. Escucha, te digo, lo que eres para mí, tú eres simplemente todo lo que me faltaba. ¡Volvamos! ¡Cumbia, cumbia! Y el saludo se va a Jean Moreno. ¡Cárate a la pisa! ¡Vamos a bailar esa cumbia rica! ¡Y volvamos a intentar lo que eres para mí! ¡Vamos a bailar una cumbia del primer! Escucha, te digo, a la gente de la escuela. Escucha, te digo, allá nos pasamos el año nuevo. Escucha, te digo, vamos a bailar una cumbia de la iglesia. ¡Y volvamos a intentar lo que eres para mí! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Echale el sabor! ¡Dáletela la pizza! ¡Todo lo que me faltaba! ¡Vamos dice! Esta es la constelación Que viaja, camino y toca Y el saludo se va Y échale su amor La única Es la música Y el sabor de Dios Reyes Ya llegó Salido por el 97 El sonido de la chiva ¿Dónde la banda de alto nivel que no se acompaña? ¿Y cómo dice? ¿Quisiera saber de ti? ¿Saber dónde estás? ¿O Marcito Rojas? ¿O Marcito Rojas? ¿Qué es lo que está pasando? Julio Reyes Salido Constelación 82 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No me puedo negar Échale el sabor esa noche Perdona por equivocarme Volvamos a empezar Dame una oportunidad De volverte a demostrar Toda la banda de la escuela Que no se acompañen esta noche Ya me reconozco ¿Qué es lo que está pasando? Mi amor suyo Fue algo muy distinto De que Esa noche De volverte a amar Volvamos a empezar Quisiera saber de ti Saber dónde estás Saber dónde estás ¡Hark! 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 Predociones Álvarez Esta noche ¡Hark! 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 Bucigs geographical ¡Hark! ¡Hark! ¡Y Sai! ¡Hark! ¡Hark! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! No quisiera saber de ti, saber cómo estás Sinceramente no te puedo olvidar Te llevo en mi mente No es que tu ausencia duele Escucha la letra Perdona por equivocarme Volvamos a empezar Dame un amor Y volvamos a entenderlo Échale el sabor esa noche Esta es la constelación que viaja, camina y toca Muy distinto Déjame Échale el sabor No se va a empezar Y volvamos a entenderlo Échale el sabor Es la música y el sabor de Dios Reyes Hoy nos comienza el venido de esta noche Fácil, fácil Póngale el sabor Échale el sabor, dice Sólido constelación 82 Póngale el sabor Es la música y el sabor de Dios Rye Música y el sabor de Dios Rye No quisiera saber de ti, saber cómo estás Sinceramente no te puedo olvidar Te llevo en mi mente No es que tu ausencia duele No lo... ¡Echale sabor! Perdón por equivocarme Volvamos a empezar Dame una oportunidad De volver cada vez Dejame volverte a amar Volvamos a empezar ¡Ya se va la cumbia! ¡Echale! ¡Echale!" ¡Echale! 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 Esta noche Esta es la constelación que viaja Camina y toca